Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal, el día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Penelope Woods, ella nació el 14 de agosto de 1999 Actualmente tiene 21 años, es de signo Leo, es de Estados Unidos, tiene redes sociales, su cuenta de Twitter Por ejemplo en su cuenta de Twitter ella tiene 13100 seguidores actualmente Y bueno, según lo que, y también tiene su cuenta de Instagram, en su cuenta de Instagram tiene 4399 seguidores Y según lo que puede investigar ella pues empezó a actuar desde el año 2021 Y o sea tiene poco tiempo recién, es de origen étnico caucásico En la apariencia el color de sus ojos de ella es marrón, el color de su pelo es marrón La altura mide un metro con 60 centímetros, físicamente en ella pues todo es natural Y según puede investigar no tiene tatuajes ni tampoco piercing Y bueno, es bastante encantadora, se le nota que en el trabajo que va desempeñando en la actuación Le está yendo bastante bien, sabe desenvolverse, interpretar los personajes que le toque hacer Y está trabajando también para empresas que se dedican a la actuación Que tienen bastante público, bastante audiencia, eso está haciendo que ella se haga más popular Que se haga más conocida, que gane más seguidores, que gane más fanáticos Y pues si no la conocías tal vez mediante este video seguro ya la empezaste a conocer un poco más Acerca de Instagram modelo Si no te quieres perder las próximas videos, las próximas reseñas que iré subiendo a este canal Puedes suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones De las próximas reseñas de modelos que iré subiendo a este canal Puedes suscribirte y activar la campanita para que te llegue a este canal